El activista y miembro del movimiento costeño autoconvocado de la ciudad de Bluefields, Julio Godoy, fue detenido este martes 20 de abril a las 10 de la mañana por la policía, luego de ser acusado por supuestas amenazas con arma de fuego en perjuicio de Lance Castro, hijo del alcalde de la ciudad de Bluefields. Cabe mencionar que al momento de la detención, los agentes de la policía no informaron a Julio ni a sus familiares la causa de la detención. Según publicación de un medio de comunicación del gobierno en Bluefields, los hechos ocurrieron cuando la supuesta víctima, Lance Castro, conducía una camioneta la tarde de este lunes en el barrio San Pedro, cuando fue alcanzado por tres elementos armados identificados como Julio Godoy, Dexter Espinosa y Pablo Guillén, quienes supuestamente lo amenazaron de muerte. Julio Godoy es crítico al gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo, y hermano de Daisy Godoy, representante del Consejo Político para el Caribe Sur de la UNAP, quien junto a su hermano participaron en las protestas realizadas en la ciudad de Bluefields, donde demandaron la liberación de los jóvenes costeños, acusados por la muerte de Ángel Gaona, además de exigir el respeto a los derechos de los adultos mayores ante las reformas del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social en el 2018. Él ya le habían pintado ayer el poste de su casa con rojo y negro, y eso obviamente es como dándole una advertencia, ¿no? Y hoy él que se dirigió a mi casa, invadieron la propiedad privada porque lo sacaron del corredor de mi casa y se lo llevaron injustamente. Julio Godoy ni siquiera tiene una arma blanca. Julio Godoy es una persona tan pacífica, tan tranquila, que me parece ilógico la forma que Lance Castro inventa estas cosas. Este hecho ha causado indignación por cibernautas en páginas de noticias en Bluefields, quienes comentan la irregularidad de esta detención. En el año 2020, el hijo del alcalde de Bluefields, Lance Castro, publicó en su cuenta de Instagram una foto de un arma de alto calibre, con un texto amenazante y que tenía plasmado el nombre de George, que citaba de la siguiente forma. Para el George y otro que tengo pensado ahí, dejando claro cuál es la forma de intimidar a los opositores. Hasta el cierre de esta nota informativa, la policía de Bluefields no se ha pronunciado sobre el arresto de Godoy ni la supuesta víctima de los agravios, mientras familiares, amigos y opositores al gobierno demandan la liberación de Julio Godoy. Este es un reporte de La Costeñísima, informó desde Bluefields, Calúa Salazar.